Estuve pensando Que estamos hablando de más Las cosas que pasan No las dejemos acá Es tierra que baja y sube Con la sal que se va Las cosas que suben Me dejan arriba Mirando de lejos Aquel dolor Es tierra Es tierra Es tierra Es tierra Yo camino solo Mirando arriba a ver que hay Y nada responde Reflejo en el agua Ruido de motor y algo más Me hace pensar en tu boca Estuve pensando Que estamos hablando de más Las cosas que pasan No las dejemos acá El piso mojado Que llueve La cama vacía Que espera El piso mojado Con el agua No las dejemos acá No las dejemos acá ¡Eso es chico! No las dejemos acá No las dejemos acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!